Ya no hay ni como terminar, pero yo quiero acabar de subirle Marcos Marcos 5 Ahí vamos a empezar, hoy está tarde Gloria a Dios La semana pasada vimos cuando Jesucristo pasó al otro lado del mar de Galilea Y se puso a dormir Dice la Biblia que en paz no vamos a dormir Y en paz nos vamos a levantar Porque nuestra confianza es en Dios Entonces si usted tiene malas noches Entonces póngasele la ley Aleluya Bendito Dios Aleluya Vamos a ver a Marcos 15 Perdón, 5 Del 1 al 5 Por favor si me ayuda alguien Porque mi lectura está un poco cierta Venieron a los hermanos del mar A la región de los gadarenos Y cuando salió él de la barca Enseguida vino al encuentro de los sepultos Un hombre con un espíritu inmundo Que tenía su morada en los sepultos Y nadie podía atarle Ni aún con cadenas Porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas Las cadenas habían sido hechas pedazos por él Y desmenuzaron los grillos y nadie le podía dominar Y siempre del día y de noche Andaba dando voces en los montes y en los sepultos E hiriéndose con piedras Amén En las regiones de Ahorita no creo pero Anteriormente Los árabes y los judíos Tenían la costumbre de hacer cuevas Para enterrar a sus muertos Amén Los enterran en cuevas O los metían en cuevas Entonces dice que así andaba este loco Viviendo allá en los sepulcros Viviendo en las cuevas También dice que andaba hasta desnudo Muchas veces yo creo que muchos de nosotros en México Vi por ahí que andaba medio Álvarez ¿No? ¿Qué lo dominaba? ¿Qué lo dominaba ser lo que hacía? Porque hacen unas cosas medio raras Y raras Hacen las cosas Que buen y sano no los harían Ni a un borracho Verían esas cosas Pero ¿Qué dominaba? ¿Qué dominaba ese hombre Que nosotros lo miramos Que era loco Un loco Que lo metían a las casas de locos Y como quieras el igual Bendito Dios Estaba echando para afuera Porque no lo soportaban ¿Sí? Entonces Imagínense Esos locos Que nosotros conocimos Principalmente en México Yo aquí no he visto locos No sé si no hay aquí Bendito Dios Hay muchos Bien locos Esos son bien locos Hermanos Se quedaron arriba Esos son bien locos Y no se han bajado Bendito Dios Les dieron un pericazo Que a veces se quedaron Esos son bien locos Pero locos Que nosotros conocimos En México Están más raros ¿No? Muy raros Y muchas veces Y algunos Ni tan locos Tampoco Porque Ven para acá Loco No pues a mí me la nego Porque Se acaban por hecho Pero este hombre Viviendo entre los sepulcros Dice la palabra de Dios Que Que ni aún con cadena Lo podían detener Amén ¿Sí? Y andaba Andaba desnudo Imagínese La gente de allá No me dice Si era judío O era O era Gentil Eso no me enseña La Biblia Pero Pero posiblemente Era un Gentil Porque vivía En una región Donde tenía muchos marranos Había muchos marranos Y para el judío La carne de marrano Es abominación Es abominable Tener marranos Ellos no pueden estar Ni cerca de los marranos Porque ellos son Marranos Es un animal inmundo Que le aman ellos ¿Sí? Amén Entonces yo creo Que no era judío Era un Gentil Era una persona Fuera de sus cabales Pero Pero aquí Nosotros vemos Que ahí dice En la palabra de Dios Que aún se hería Con piedras Amén ¿Hasta dónde estaría La todura De estos demonios Que ni el dolor Le hacía? Tremendo Que 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 En su sano juicio Hermano ¿Quién se puede pegar Con una piedra? Tú ¿No? Si cuando nos pegamos Con un martillo Nos pegamos de Cristo O si nos pegamos Con la Con la escalera Dari ¡Ay, ay, ay! Gritamos el arma Cuando la escalera Se baja rápido ¿Eh? Cuando la escalera Se baja rápido Sin avisar Ay, no, hombre Es una historia Muy triste Bendito Dios Que si no hay una buena ofrenda La digo Gloria a Dios Fíjese nomás Hermano ¿Cómo estaría este loco? Pero Mire Vamos a seguir adelante Vamos a A darle Un poquito de abierto Entonces Cinco Ahí mismo Cinco Seis al trece Cuando vio pues A Jesús de lejos Corrió y se arrodilló Ante él Y clamando A gran voz Dijo ¿Qué tienes conmigo Jesús Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios Que no me atormentes Porque le decía Sal de este hombre Espíritu inmundo Y le preguntó ¿Cómo te llamas? Y respondió diciendo Legión me llamo Porque somos muchos Y le rogaban mucho Que no lo enviase Fuera de aquella región Estaba allí cerca del monte Un gran ato de cerdos Pasiendo Y le rogaron Todos los demonios Diciendo Envíanos a los cerdos Para que entremos en ellos Y luego Jesús Les dio permiso Y saliendo Aquellos espíritus Inmundos Entraron en los cerdos Los cuales eran Como dos mil Y el ato Se precipitó En el mar Por un despeñadero Y en el mar Se ahogaron Amén Hermano Iba a hacer esto De cuando una persona Está endemoniada Hermano Es una persona muy fuerte Está súper fuerte Que muchas veces Dos personas No lo pueden dominar Aunque sea mujer Fíjese bien Aunque sea una mujer Delgadita Chiquita Muy fuerte Demasiado fuerte Amén En cierta ocasión En un lugar Estaba Haciendo una liberación Y yo miraba Yo miraba esto Que esa mujer A un hombre A un hermano Fuerte Que con un brazo Lo movía Para todos lados Le hacía así Lo brincaba Para acá Y lo brincaba Para acá Una fuerza tremenda Que tenía esa mujer Bendito Dios Sí No Nuestra lucha Dice la palabra Es que no es con Nuestra lucha Que tenemos hoy Hermano No es con sangre Ni carne Nosotros Hermanos Si no Si nosotros Le damos lugar Al diablo Hermano Vale más Que Que Tenga mucho cuidado Amén Dice la Biblia No le des lugar Al diablo Dice la Biblia Y también dice Resistir Amén Resistirá al diablo De vosotros Huirá Sí Entonces Nuestra 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 Posición Como cristianos Lo que tenemos que hacer Siempre están En oración Amén Y leyendo la palabra Amén Amén Gloria a Dios Porque ahí está La clave Para todo Para todo Para cada victoria Hermanos La clave está En la palabra Amén Y la clave está En Dios Y Dios Está Cuando nosotros Oramos Estamos comunicándonos Con Dios Y también Nosotros somos Llenos Del Espíritu Santo Y solamente así Nosotros podemos resistir Amén Gloria a Dios Sí Porque Porque es necesario Hermano Porque es necesario Que nosotros Siempre Estemos En oración Y hay uno Si puede hacerlo Pero siempre Estamos en oración Y leyendo la palabra De Dios Gloria a Dios Amén Aleluya Amén Ahí está la victoria Amén Amén No No podemos vencer De otra forma Bendito Dios No podemos ganarle A Satanás Porque yo sé Que Jesucristo Lo venció Pero si yo no Pongo nada En mi cuenta Si yo no pongo Nomás digo Que ya venció Jesucristo Ya venció Y si yo no hago Lo que está de mi parte De nada sirve Amén Ya Bendito Dios De nada va a servir Que he llegado Dios Te reprenda En el nombre de Jesús Y me va a decir Tú quién eres Amén Amén ¿Quién eres tú? Bendito Dios Esto Esto hermano Esto hermano Es una Es una cosa Bien Bien Que nosotros Debemos Tomar mucho En consideración Y debemos De tomarlo En serio Amén Esto no es un juego Nuestra lucha No es un juego Nuestra Nuestra victoria Solamente está En las manos De Dios Amén Amén No porque usted Sea fuerte O guapo O guapa Bonita O bonito Ahí no está La victoria Aleluya O porque Diezma mucho O porque ofrenda mucho Ahí no está La victoria La victoria Está en Cristo Jesús Amén Dice la palabra Orar Sin Orar En todo Tiempo Amén Entonces ¿Por qué nos Recomienda eso? Que nosotros Oremos en todo Tiempo ¿Por qué Oremos sin cesar? ¿Por qué? Porque ahí está La victoria Cuando nosotros Oramos Hermanos Estamos teniendo Comunicación Con el Padre Amén Estamos orando Estamos teniendo Comunicación Con el Padre Amén Y cuando nosotros Oramos Nosotros estamos Llenándonos De Él Gloria a Dios Y también Hay una cosa Aquí que tenemos Que tenemos que Tener abiertos Nuestros oídos Porque hay momentos Que nosotros Tenemos que Guardar silencio Para oír La voz del Papá Amén Gloria a Dios Entonces Dice 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 La palabra Dios Que Que este espíritu Este espíritu Le dijo Dijo ¿Qué tienes Contra mí? Y ¿Por qué Fui? Y dice Que Que se Hincó O Hizo reverencia Adelante de Jesús Bendito Dios ¿Cuál fue la razón De que El espíritu Este fue Y se rindió Adelante De Jesucristo? ¿Es una pregunta? Reconoció Que era Dios Reconoció Que era Dios Reconoció Reconoció La autoridad De Dios La autoridad De Jesús Soberanía De Dios Dice La palabra De Dios Que el diablo Cree Pero entiende Y nosotros Muchas veces Ni entendamos Ni creemos Es la realidad Muchas veces Nosotros Tenemos O yo Tengo La convicción O creer De que Yo Las puedo De todas Todas O sea Muchas veces Para que Quiero Dios Y yo Puedo Hacer Cuando Somos Incrédulos Hermano Cuando Nosotros No tenemos Nuestra Confianza Puesta En Dios Muchas veces Nosotros Estamos Fallando En Él Porque Porque Nosotros Solo Deja Esto Métas En su Corazón Que Nosotros No podemos Hacer Nada Si no es Por la Voluntad De Dios Yo no puedo Respirar Por mi Propia Voluntad Respiro Porque Dios Vivo Porque La Misericordia De Dios Por la Misericordia De Dios Me muevo Precisamente Por su Misericordia Porque Yo solo No puedo Hacerlo Absolutamente Nadie No puedo Hacer Nada Por mi Propia Cuenta Entonces Aquí El demonio Supo Quien Era Él Supo Quien Estaba Con quien Estaba Hablando Amén Como te llamo Me llamo Porque somos Muchos Una legión Otra vez Vimos Que era De Tres Mil A Seis Mil Soldados Una Legión Japonesa Amén Japonesa Romana Terrum Una Legión Romana Era Entre Tres Mil Y Seis Mil Hombres Este Hombre Como Estaría Si Con un Solo Demonio Hermano Está Tremendo Ahora Tres Mil Dos Mil El Diablo Metiroso También Así es Cuántos Marranos Seré En total Dos Mil Marranos Dos Mil Marranos ¿Por qué Todo Están ¿Por qué Están Hablando Con el Hijo De Dios Reconocemos Y entonces, ¿por qué rogarían, les pregunta, por qué rogarían a estos demonios de que no los echara fuera de ahí? O sea, de ahí, de la región. Quizá porque había mucho pecado en el área. Muchas personas que no estaban agradando a Dios. Porque ni a mí los judíos creían en él, no creían en él, los judíos no creían en él. Y si la persona que no cree, dice la palabra de Dios, que el que no cree ya ha sido condenado. Entonces, en esa región había judíos y había gentiles. Había gentiles y los judíos, vuelvo y repito, no podían estar cerca de, ni siquiera les daban la mano a los gentiles. Los judíos son muy, ¿cómo se puede decir la palabra? ¿Se rozan? ¿No tienen clase social? Antos social, antos social, ellos nomás entre ellos mismos, no, 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 no querían nada con las otras razas. No querían nada porque ellos decían que eran inmundos. ¿Usted déle la mano, o trate de darle la mano a un judío ortodoxo? No se lo da. Y para nada. Bueno, total, les dijo Jesús, le dijeron a los demonios, no se echen para afuera, no se echen fuera de aquí. Y dice que había un acto de cochinos, de puercos. Y les pidieron permiso para irse a meter ahí con esos puercos. Otra vez vimos algo de esto, la otra hace dos, tres lecciones, quedó esto allí, y los, y Jesucristo le dio permiso. Amén. Pero, pero aquí hay algo, algo, dice que, que, que los marranos se despeñaron, los puercos se despeñaron, dicen murieron. ¿Quién murió? Los puercos. Y los espíritus volaron. Andan en los aires. O sea, lo único que murió fue los marranos, no más. Amén. Pero aquí hay otra cosa más. Mire, cuando, cuando usted o yo le hablamos a una persona, si no quiere de Dios, hermano, Dios va a correrse, va a ir, se va a ir. O le dicen, no me hables de eso. Jesucristo fue ahí, a esa región de los galadenos. Y la gente que se dio cuenta de lo que había hecho Jesucristo, en lugar de rendirse, porque dice que fueron, y vieron al loco este, a la persona esta endemoniada, que ya no estaba endemoniada y estaba bien vestido y peinado, ¿sí? Bien arreglado, a los pies de Jesús. Amén. ¿Sí? Y lo vieron, y en lugar de darle gloria a Dios, le dijeron, ¿sabes qué? Tú vete de aquí. Porque nos sacaste el negocio. Bendito Dios. Entonces, lo que pasó con esto, de que cuando rechazan a Jesús, hermano, cuando rechazan a Jesús, cierran toda su mente, todo su entendimiento, por mucho que, inclusive por mucho que dan milagros, hermano, si están cerrados en su, en su burbuja, hermano, no van a creer. Bendito Dios. Bendito Dios, viendo la, 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 el, el, el milagro que hizo Jesús con este hombre, porque toda la gente sabía de él, toda la gente conocía de él. Entonces, viendo lo que hizo Jesucristo, en lugar de arrepentirse o decir gloria a Dios o algo, no, lo corrieron de ese lugar. Amén. Cuando una persona se entrega de corazón a Jesucristo, lo único que quiere es servirle a Jesús. Amén. Así es, aleluya. Sí, lo único que quiere hacer. Entonces, este hombre dijo, déjame ir contigo también. Dijo, no. Ve, dile a los tuyos lo que Dios ha hecho contigo. Juan, gracias, cosas ha hecho Dios contigo. Hermano. ¿Por qué Jesús, diría eso, en ocasiones querían decir lo que Dios hizo y dijo, no, no le dían a nadie? Amén. Cuando hacía milagros, Jesucristo decía, no le cuentes a nadie esto. Porque mucha gente anda detrás de los milagros de Dios, detrás de los milagros de Jesús, pero no quiere nada con Jesús. A ver. ¿Se acuerda de los cinco mil que alimentó Jesucristo? A ver, a ver. ¿Sí? Entonces, hasta ahí quedaron nomás. Dijo, ustedes me siguen porque los mantengo, porque les doy comida. Ustedes me siguen por eso. Pero, ¿dónde está su corazón? A ver. ¿Dónde está el corazón de ustedes? ¿En dónde nomás en lo que está, comida y la bebida? Pero de Dios no quiere nada. Bendito Dios. Sabiendo, imagínense, con dos pescados, eran dos pescados y cinco panes, ¿verdad? Haber alimentado cinco mil personas. Un peón. Y todavía les sobró. Gloria a Dios. Sí, no, hombre, aparte de las mujeres y los niños. O sea, todavía les sobró comida. Amén. Y aún así, nomás lo seguían por eso. Gloria a Dios. ¿Sí? Entonces, eso es lo que hizo Jesús con este Señor. Dios tiene control de todas las cosas, hermano. Aleluya. Dios tiene control de todas las cosas. Amén. Aleluya. No hay nada que no esté fuera de la voluntad de Dios. Hasta los incrédulos están dentro de la voluntad de Dios. Bendito Dios. Nada, absolutamente nada está fuera de la voluntad de Dios. Si Dios dijo que iba a estar con usted, va a estar con usted. Amén. Si Jesucristo dijo que nos iba a dar el Espíritu Santo, no nos dio. O quien, levante la mano al que no tenga el Espíritu Santo. Bendito Dios. Echarle agua en la cabeza. Para bautizarlo. Bendito Dios. Gloria a tu nombre, Señor. Aleluya. Es que, hermano, todo lo que Jesucristo ha dicho, lo ha cumplido. Amén. Absolutamente nada. Se ha quedado fuera de lo que Dios dijo. Aleluya. Vamos al 5, 14, 17, por favor. A ver, por ti. Quería ver un cito. Ahí mismo donde estamos, pero del 14 al 17. Y los que apacentaban los cerdos siguieron y le dieron aviso a la ciudad y en los campos y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido tormentado de demonios y que había tenido la lección sentado, vestido, incluso cabal, y tuvieron miedo. Y les contaron lo que lo habían visto, cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Amén. ¿Quién ha visto un milagro de Dios? ¿Quién lo ha visto? Amén. Amén. Gloria a Dios. Pero Dios lo sentía. ¿Quién ha visto un milagro de Dios? Amén. ¿Quién lo ha visto así, como que sucede ahorita en sus ojos? Aleluya. Gloria a tus nombres. Aleluya. Aleluya. Pues yo sí, algunos hermanos también. Se ha visto la mano de Dios en el momento que hemos orado. Se ha visto la mano de Dios ahí. Amén. Gloria a Dios. Amén. Se ha visto tan bien así. Lo mira uno y muchas veces dicen, ¿cómo pasó esto? El poder de Dios. O sea, creemos en los milagros y cuando sucede un milagro muchas veces dudamos. No que dudemos, sino que nos sorprende. Nos asombramos. Nos quedamos sorprendidos. Estamos sabiendo que Jesús o Dios hizo el milagro. Aleluya. Bendito Dios. Les conté que en mi trabajo, que me agarré con el piezo, me agarré un dedo y se atrancó el dedo, se atrancó el serrucho. Que ni aún la madera lo puede atrancar. Mi dedo, mi dedo es más frágil que la madera. Amén.